Yo soy Juan Guerra, el director de la biblioteca de la UAS Recinto Santiago. En esta biblioteca tenemos varios servicios, entre ellos las salas de lectura. El lugar en que nos encontramos en este momento se llama referencia. Y como podrán observar, aquí hay una serie de diccionarios, atlas y otros documentos de los cuales damos el servicio a los usuarios. También tenemos un departamento de procesos técnicos en donde se procesan todos los documentos que pasan por esta biblioteca. En esta biblioteca tenemos servicios culturales. En esta biblioteca el servicio, por ejemplo, de los libros. Nosotros podemos circular libros cuando un profesor o alguien interesado en poner a circular un libro, nosotros le ayudamos en esa tarea. Además de las actividades y eventos culturales de poesía, de cantos y demás, teatro, etcétera, etcétera, que a través de la biblioteca coordinamos. Es importante que sepan que en esta biblioteca tenemos un personal muy bien capacitado con competencias en bibliotecología. Muchos de ellos ya han hecho largos cursos y diplomados en este tipo de saber, del conocimiento, que muchas personas no saben que existe la bibliotecología. Y es la bibliotecología y la informática. El bibliotecólogo, que no es simplemente una persona que pasa un libro. Muchas personas creen que la persona que está aquí en una biblioteca es para pasar un libro. No, esa persona tiene que tener conocimientos vastos sobre los diferentes departamentos, sobre los diferentes tipos de libros, sobre los diferentes saberes. Por ejemplo, el referencista es una persona que tiene que tener conocimientos profundos acerca de la bibliotecología. Y ellos son un equipo alrededor de 20 personas, de 20 compañeros y compañeras que nos acompañan día a día en el servicio de esta biblioteca. No quiero mencionar nombres porque a lo mejor se me queda alguno de memoria, pero sí son personas que vienen a dar todo por el todo en su trabajo, en su empleo. Y, por supuesto, tienen los conocimientos necesarios para asistir a las personas que vienen a demandar nuestro servicio. En esta biblioteca, además de las salas de lectura, también tenemos dos salas virtuales. Esta es una sala que pertenece a nuestra UAS, aunque tenemos otra sala virtual que pertenece a la MESIT Indotel. En esta sala, como pueden observar, hay muchas computadoras, en donde vienen los estudiantes a trabajar a través de la internet. Solamente solicitan una computadora y la persona que atiende la sala sencillamente le otorga, le da un permiso para que abra la computadora. Esto es muy importante en la actualidad, porque la universidad que no se ajusta a esta tecnología hoy día estaría, pues, sencillamente desfasada. Sencillamente nosotros tenemos que hacer esta comparación porque, aunque los libros nunca dejarán de ser importantes, la sala virtual también lo es. De manera tal que nosotros invitamos a las personas, a los estudiantes, a los que nos visiten, a venir a estas salas virtuales de la UAS Recinto Santiago. Pero, por supuesto, que no dejen nunca de visitar nuestra sala de impresora o de libros impresos. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta de servicios en la biblioteca es el horario. Aquí tenemos un horario corrido desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, del lunes a viernes. Y también tenemos un horario adicional que está nocturno desde las 7 de la noche a las 10 de la noche. Ese horario también incluye los fines de semana, sábado y domingo. Sábado de 8 a 5 y domingo de 8 a 2 de la tarde. Tenemos otro centro de documentación, se llama Centro de Documentación en Ciencias de la Salud, que está funcionando en el edificio Ercilia Pepín, que está enclavado en el centro de la ciudad. Así es que la Biblioteca Profesor Juan Bosch es una biblioteca de uso cotidiano y de servicio para toda la comunidad académica de la UAS Recinto Santiago y de la Comunidad de Santiago. Queremos con esto decirle a la Comunidad de Santiago que tienen en la Biblioteca de la UAS Santiago un lugar perfecto, fresco, aclimatado y de una belleza increíble para venir a disfrutar y también a leer y hacer sus tareas académicas. Así que es una invitación hacia la comunidad de toda la región del Cibao, de Santiago y la Comunidad Académica de la UAS Santiago para que vengan a disfrutar de este bien y lo aprovechen. Así es que muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.